Señor Sánchez, le pediría que hiciera una reflexión y es si usted cree que en las últimas semanas se ha referido alguna vez a nosotros con el respeto que debería merecer un socio de gobierno. Le pido simplemente que lo reflexione. Creo que usted ha olvidado que es presidente del gobierno, entre otras cosas, porque nosotros nos creímos una moción de censura que ustedes no se creyeron. Con 85 diputados, con el peor resultado electoral en la historia reciente del Partido Socialista, nosotros les apoyamos a cambio de nada para ser gobierno en este país. Creo que al menos por eso mereceríamos en sus palabras y en su tono hacia nosotros respeto. Y hoy mismo les hemos hecho una propuesta, tras la ruptura de las negociaciones de manera unilateral por su parte, en la que lo único que pedimos son competencias, no sillones. Y le hago desde aquí una nueva propuesta. Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho, he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo, pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. Le hemos hecho una nueva propuesta. Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición. Si usted no acepta nuestra propuesta, le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto. Gracias. 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 Gracias.